Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. Entramos en nuestra crónica negra. Cuando Timothy McBake, a las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, aparcó el camión bomba frente al edificio Alfred Murra en Oklahoma, eran muchas las imágenes que pasaron por su mente. Una mente trastornada por el rencor hacia el FBI y el gobierno estadounidense. Rencor por el posible control en la posesión de armas de cara a civiles. Rencor por la muerte de la mujer y el hijo de Randy Weaver, un traficante de armas y defensor de su uso, que fue tiroteado en agosto de 1992. Rencor por el asalto al rancho de la secta de los Davidianos, en abril de 1993, donde los integrantes de este grupo religioso almacenaban armas. Y donde murieron decenas de personas. Ahora, Timothy creía tener en sus manos la posibilidad de realizar un contraataque al gobierno. Una forma de devolverle el golpe. Un golpe representado en forma de un camión, cargado con 2.300 kilos de explosivo de nitrato de amónico y combustible. A las 9.02, el vehículo explotó. Destrozó buena parte de un edificio en el que trabajaban empleados del FBI y donde se albergaba una guardería para cuidar a los hijos de aquellos trabajadores. La onda expansiva se sintió en 48 kilómetros a la redonda y el resultado no pudo ser más aterrador. 167 personas muertas, entre ellas 19 niños. Y más de 500 personas heridas en un atentado que ha quedado en el recuerdo de todos los estadounidenses. Como uno de los pasajes más tristes de su historia reciente. Timothy McVeigh fue declarado culpable y condenado a morir por inyección letal. El 11 de junio de 2001. El atentado de Oklahoma jamás podrá pasar al olvido. Ha sido uno de los sucesos más sangrientos en Estados Unidos. Una especie de preludio de lo que estaba por venir el 11 de septiembre del año 2001. Un atentado que se gestó en la mente de Timothy McVeigh. Un joven atormentado con la política del FBI y del gobierno norteamericano. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Háblanos, cuéntanos de los primeros años de nuestro protagonista. Timothy nació en Nueva York el 23 de abril de 1968. Su padre trabajaba para la General Motors y su madre era agente de viajes. Y en el seno de ese matrimonio habían nacido también las dos hermanas de nuestro protagonista. Y él era un chico aparentemente normal. Un chico que pasaba largas horas delante del televisor viendo principalmente películas y deportes. Bueno, hasta ahí todo normal al punto de que los padres terminaron separándose. Ese es otro dato que conviene poner encima de la mesa. Sí, aquello fue a finales de 1979 y Timothy tendría por aquel entonces unos 11 años. Y sus padres dieron la oportunidad a sus hijos de que se quedaran a cargo de quienes quisieran. En el caso de las hermanas decidieron vivir con su madre, pero nuestro protagonista escogió a su padre. En realidad no es que Timothy sintiera un cariño especial por él, pero a quien sí quería mucho era su abuelo paterno. Y claro, aquello era una manera de poder estar más cerca de él. Al abuelo le gustaban mucho las armas de fuego y hacía prácticas de tiro con su nieto. Y eso era algo que al niño le fascinaba. Ese fue posiblemente el inicio de ese encanto, de esa fascinación por las armas. ¿Qué tal fue Timothy en los estudios? Pues no le fue mal. Llegó a graduarse en la escuela secundaria y su facilidad para estudiar le hizo ganar una beca para la universidad. Pero finalmente Timothy decidió abandonar los estudios universitarios y comenzó a trabajar en diferentes empleos, una hamburguesería o como vigilante de seguridad. La afición a las armas que le inculcó su abuelo hizo mella en el joven Timothy. Constantemente leía ensayos y novelas que tenían como trasfondo el mundo del armamento. Curiosamente uno de aquellos libros de ficción se titulaba Los diarios de Turner, de William Pierce, donde aparece un protagonista aficionado a las armas de fuego que enfadado con el gobierno por el endurecimiento de las leyes sobre la posesión de armas decidió fabricar un camión bomba que hizo estallar junto a las oficinas centrales del FBI. El propio Timothy, José Manuel, sintió también cierto rincor ante esas leyes por parte del gobierno estadounidense. Es que por aquel entonces el Congreso planteaba la posibilidad de prohibir la posesión de armas. En ese momento nuestro protagonista decidió dedicarse al ámbito militar precisamente para estar siempre cerca de todo tipo de armamento. Él ingresa en el ejército a mediados de 1988, cuando tenía 20 años. ¿Y fue un buen militar? ¿Se trataba de un simple capricho, un no sé qué voy a hacer y me dedico a esto? No, se lo tomaba en serio. Primero entrenó en Fort Benning, pero luego fue destinado a Fort Riley, donde parece que destacó por ser un militar muy preocupado por hacer las cosas casi mejor que nadie. Y tanto es así que en unas pruebas de entrenamiento con tanques llegó a obtener la máxima puntuación de su batallón. Y aquello le permitió solicitar su ingreso en las fuerzas especiales, esas que eran conocidas como los boinas verdes. El hecho de estar en este cuerpo especial de fuerzas especiales de boinas verdes supongo que le permitiría, dado también los años de los que hablamos, estar presente en enfrentamientos bélicos muy destacados. Sin duda, incluso antes de empezar su adiestramiento como tal, tuvo que viajar a Arabia Saudita a principios de 1991 para participar en esa popular operación Tormenta del Desierto. Saddam Hussein había invadido Kuwait y era necesario actuar de manera rápida. Timothy formó parte de la división de tanques y tuvo que enfrentarse a situaciones muy peligrosas con su batallón, como por ejemplo aquella una vez en la que se tropezaron con una trinchera iraquí llena de ametralladoras. Y el propio Timothy acabó con la vida de algunos de esos enemigos. Por cierto, parece que aquellas muertes que se produjeron a su alrededor llegaron a afectarle a nivel emocional. Sufrió ese estrés postraumático que suelen experimentar los soldados que regresan de una batalla. Es una especie de psicosis de guerra. Timothy McVeigh a su regreso a los Estados Unidos. Fue condecorado con la insignia de combate de la infantería y con la estrella de bronce. Es un recuerdo de su valor y de su arrojo durante el conflicto bélico en el que había participado. Pero su vida cambió a raíz de algunos acontecimientos. El primero de ellos fue el tiroteo realizado entre los agentes del FBI y Randy Weaver, un traficante de armas y defensor del uso de las mismas por parte de los ciudadanos. Fue el 21 de agosto de 1992. En el suceso falleció la esposa y un hijo de Randy. Aquellas muertes causaron un profundo malestar en Timothy. Una sensación de injusticia. Un rencor profundo hacia el gobierno estadounidense. Pero José Manuel, leyendo la documentación, este no fue el único suceso violento que le marcó. No hubo otro, además, ya dimos cuenta de él hace algún tiempo. Estamos hablando del asalto del FBI al rancho de la secta Davidiana, en el Monte Carmelo, en Texas. Cuando se supo que los integrantes de este movimiento acumulaban armas en su interior, las autoridades exigieron un registro, pero ellos lo negaron, se ha trincherado dentro, y fue necesario el asalto el 19 de abril de 1993. En ese asalto se produjo un incendio que acabó con la vida de muchos miembros de la secta, y hay todavía quien piensa que fue un suicidio colectivo y quien cree que fue un incendio provocado por el propio FBI. El propio Timothy estuvo en las inmediaciones del rancho, observando aquella escena que el asalto, y aquellas muertes aumentaron su rencor contra el gobierno porque seguía creyendo que el acceso a las armas no debía ser controlado por nadie. En el mes de septiembre de 1994, Timothy McVeigh escuchó el rumor de que la prohibición de las armas para civiles estaba cerca. Aquello lo hizo enloquecer. Estando con un amigo en un rancho en Arizona, le contó que planeaba preparar una bomba que haría estallar en un edificio federal estadounidense. Incluso le propuso formar parte del plan, propuesta que fue denegada. José Manuel, ¿cuáles eran los planes de Timothy? Pues el plan era poner la bomba en el edificio Alfred Murrat de Oklahoma, un edificio con oficinas del FBI, pero también con una guardería para cuidar a los niños de los empleados. Y además, escogió una fecha muy concreta, el 19 de abril de 1995, que era una efemérides muy especial para él. Habrían pasado dos años exactos de ese asalto al rancho de los Davidianos, y por lo tanto era también la fecha de la muerte de su líder, de David Koret. Decía antes que el amigo que hemos mencionado se negó a colaborar en el atentado, pero parece que Timothy sí recibió ayuda de otro amigo. Sí, lo ayuda Terry Lynn Nicol, a quien había conocido en su etapa como militar, y que era también un joven que detestaba al gobierno. Los dos fueron una noche a robar a una cantera de Kansas, y se hicieron acopio de 1.800 kilos de nitrato de amonio y de varias cajas de Tóbex. Estamos hablando de un material con una gran capacidad explosiva. Llegándose a este punto conviene saber de qué manera configuraron la bomba. Fue un coche bomba, un camión concretamente, que había alquilado Timothy con un nombre falso. El 16 de abril, a tres días del atentado, los dos amigos montaron la bomba en el vehículo y lo hicieron en un lugar discreto a las orillas del lago Jerry. Unas horas después, el dispositivo estuvo listo, y era tan potente que estaba claro que se llevaría varias vidas por delante. Pero eso a nuestro protagonista no pareció importarle. Aunque sabía que las personas que habitaban en el edificio que eligió como objetivo eran inocentes, se excusó pensando que trabajaban para lo que él consideraba el imperio del mal. En todo caso, tras el atentado, nuestro protagonista diría que las muertes de inocentes fueron daños coraterales en su lucha contra el gobierno. Por cierto, ahí acabó la labor de Terry Lynn. A partir de ese momento, Timothy actuó solo. A las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, Timothy aparcó el camión bomba frente al edificio Anfred Murra, un camión cargado con 2.300 kilos de explosivos de nitrato de amónico y combustible. Cuando se bajó del coche, Timothy guardó en su bolsillo una pistola para ser usada en caso de que intentaran capturarlo. Pocos minutos después, estallaba la bomba. Mató a 167 personas, entre ellas 19 niños, y dejando a su paso a 500 personas heridas. Fue un estallido tan grande que se sintió en 48 kilómetros a la redonda, aunque el edificio no se destruyó por completo como era el deseo de nuestro protagonista. Cada atentado, sin duda, es una desgracia que resulta sobrecogedora. Nos cuesta entender que existan mentes tan maquiavélicas que sean capaces de causar dolor y muerte a inocentes que en muchas ocasiones poco o nada tienen que ver con el objetivo real y que únicamente están allí de forma circunstancial. Pero, aunque son muchos los atentados que han acabado con la vida de multitud de víctimas, son bastantes también los que se han podido evitar gracias a los especialistas en la desactivación de explosivos. Esta noche queremos conocer detalles sobre el trabajo de esas personas que con valentía, arriesgando su integridad física, nos ayudan a construir un mundo más seguro. Es el caso de Javier Navalmoral. Él es el comisario jefe de los TEDAX de la Policía Nacional. Señor Navalmoral, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Buenas noches. Javier, ¿cuándo nació este equipo TEDAX que dicen, por cierto, que es uno de los más avanzados en el mundo en la desactivación de explosivos? ¿Cuál es su historia? Bien, la especialidad TEDAX de la Policía Nacional fue creada el 31 de enero de 1975, con lo cual, como puede comprender, hacemos 43 años, hemos hecho hace nada 43 años. Y le puedo decir con orgullo de policía y de español, pero a la vez, desgraciadamente, que nuestra experiencia en la lucha contra terrorista nos ha hecho ser de los mejores del mundo, por no decir los mejores. Un ejemplo de ello son, como dice, los numerosos cursos que impartimos a nivel nacional e internacional, en los foros internacionales en los que participamos. En la actualidad, estamos realizando el 34 curso TEDAX, fíjese, después de 43 años estamos en el 34 curso. Y en el mismo, en ese curso, hay dos policías chilenos, pero en anteriores cursos ha habido policías de Colombia, de Costa Rica, de Bolivia, participamos en numerosos foros internacionales, desde Egipto, Marruecos, a Iberoamérica, etcétera, etcétera. Javier, TEDAX es el acrónimo de algo, seguro que es la abreviatura de algo, ¿no? Sí, es técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Correcto. TEDAX, tengo entendido que cuenta con un cuerpo de 300 personas, ¿qué tipo de profesionales conforman este equipo? Bien, tengo que decirle una cosa muy clara, somos policías, somos policías nacionales y después somos TEDAX. Creo que, de manera general, respondo a su pregunta, pero si me permite, quizá nuestra vocación de servicio a España nos permite dar un paso más hacia adelante y enfrentarnos a ciertos peligros, como puede comprender. Pero le puedo asegurar una cosa, ¿eh? No somos ni superhombres, ni lo somos, ni lo buscamos. No obstante, este TEDAX debe tener unas cualidades de estabilidad y control emocional, no buscamos locos, al revés, buscamos gente que esté con un control emocional bastante estable. Una capacidad y un afán de formación y análisis constante y actitudes para el trabajo en equipo. Tenga en cuenta que nuestros grupos de desactivación de explosivos repartidos por todo el territorio nacional lo componen de 8 a 25 personas, con lo cual el trabajo en equipo y el trabajo en grupo tiene que ser una de nuestras características. Javier, muchas veces asociamos el trabajo de los TEDAX, una de las imágenes que nos viene a la cabeza es ese robot simpático que supongo que asume funciones de alto riesgo. ¿Cuáles son las funciones que delegáis en este robot? Mire, desde la creación como decía en 1975 a los TEDAX entonces les daban una navaja, un alicate y una cuerda. Pero la tecnología ha avanzado y nosotros igual que la policía no hemos dejado avanzar con ellas. Aunque veamos ese robot que es nuestros ojos, nuestras piernas, nuestros brazos pero le falta algo, le falta conocimiento, le falta información y sobre todo sentimientos como es el miedo. Le puedo decir que el actual robot es un orgullo para la policía española y para España en general porque es un desarrollo de la especialidad de la policía nacional con una empresa española lo que supone como puede entender pues un orgullo que está vendiéndose a nivel internacional. Pero ese robot supongo que hay cosas que no puede hacer y que es necesario que intervenga un ser humano, ¿no? Lógico, sí, sí. Ahí le doy la razón. Mire, pero una de mis órdenes como comisario jefe de la especialidad a nivel nacional es que todo lo que puede hacerse con el robot se haga con él. Como segunda acción puede entender que no en todos los escenarios pues el robot puede trabajar. Imaginemos una tercera planta o un edificio sin ascensor. Pero ahí tenemos unos medios para utilizar a distancia. Y en este caso esos medios hay que acercarlos al artefacto. Para ello tenemos unos medios, unos trajes de protección le puedo decir a nivel de anécdota que pesan hasta 35 kilos. Con lo cual la forma física de estos telas tiene que ser extraordinaria. Pero siempre hay un momento que hay que acercarse al artefacto. Y como decimos nuestro primer error es el último y si el artefacto te ve tú le ves a él. Con lo cual ahí está el peligro. Comisario, a veces el peligro en fin, le habla a alguien que es neófito en la materia. Digo, el peligro no está solo en una posible explosión sino también por ejemplo en sustancias químicas que puedan existir en un lugar concreto. ¿Cómo se enfrentan a este tipo de elementos que quizá no se perciben a simple vista? Pues fíjese, desde el año 2002 la especialidad TEDAS que era exclusivamente como hemos referido técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos se hizo cargo de los incidentes sobre sustancias y agentes en RBQ nuclear radiológico biológico y químico. Por lo que en la actualidad ya no somos solo TEDAS somos TEDAS guiones en RBQ. Y le digo además que somos pioneros en la doble especialidad a nivel nacional y a nivel internacional. Esos cursos y esos foros internacionales a los que me refería son ejemplo de esto. Ello, claro, supuso adquirir nuevos conocimientos para los que participan diferentes elementos en nuestra formación desde instituciones y organismos particulares como el caso de Seguridad Nuclear, Consejo de Seguridad Nuclear, perdón, el Instituto de Salucas III e incluso las Fuerzas Armadas. Pero para poder intervenir en este tipo de incidentes tuvimos que adquirir nuevos procedimientos y nuevos materiales y por eso pues ahora mismo como decía antes en el caso del robot la tecnología nos lo da esos detectores biológicos, químicos, radiológicos y esos equipos de protección integral son los que nos hacen intervenir en estas intervenciones por decirlo de alguna manera. Oiga, inhabilitada la banda terrorista ETA pudiera dar la impresión de que los TEDAS en este momento tienen pocas intervenciones. ¿Es una percepción real esta? No, no es del todo. Tengo que aclararle una cuestión que nosotros no solamente nos intervenimos ante artefactos explosivos de tipo terrorista nosotros actuamos ante artefactos reales incluso reglamentarios en las Fuerzas Armadas que aparecen con motivo de la Guerra Civil Española. Los controles de calidad que había entonces suponen que muchos artefactos no funcionaban. Fíjese, el año pasado estamos hablando de aproximadamente de unos 200 a 250 artefactos de ese tipo de la Guerra Civil Española que hace 70 años que fueron lanzados. Imagínense en qué condiciones se encuentran del deterioro y además de no saber en qué condiciones están. Pero si se refiere a un ámbito más centrado contra terrorista hace un mes de noviembre aproximadamente creo recordar intervenimos en Zaragoza ante unos cinco artefactos explosivos mandados a intereses italianos. Esos artefactos eran tres reales y dos simulados lo que supone engaño lo que supone tener unos procedimientos muy ajustados y un trabajo muy excelente para poder no arriesgar en todo lo posible nuestra vida. Comisario, en esta unidad ¿hay alguna mujer integrante en la unidad de TEDx? Pues sí, lo digo con orgullo. Tenemos unas 16 mujeres repartidas por toda España desde todas las escalas incluso de mandos del grupo y de sección que tengo en mi unidad lo que supone no es algo anormal las mujeres forman parte de la policía por lo que están dentro de las especialidades. Detrás de esa unidad dentro de esos trajes hay hombres hay mujeres por tanto hay seres humanos oiga ¿se pasa miedo siendo un miembro de TEDx? Pues como ya le dije el miedo es un sentimiento y le puedo asegurar es sano y diría que avisador fíjese no puede ayudar y si se me permite matar pero le aseguro que el que más teme a los artefactos explosivos somos nosotros puedo imaginar ¿por qué? porque los conocemos porque sabemos sus efectos porque sabemos cómo funcionan y cómo trabajan no obstante aprendemos a controlar el miedo y a vivir con él Javier Navalmoral comisario jefe de los TEDx de la Policía Nacional señor ha sido todo un honor tenerle en el programa esta noche gracias por atenderme si me permite una última por favor decirle como anécdota que en mi unidad existe el artefacto que sobre el año 2000 se mandó a don Carlos Herrera aquel artefacto aquella caja de puros con lo cual le invito a usted y a don Carlos en cualquier momento a visitar mi unidad para poder ver su artefacto y otros muchos más no sé si a Carlos Herrera le puede apetecer eso la verdad es que hay un antes y un después en la vida de una persona cuando ocurren estas cosas sí, sí, sí le digo yo como invitación y como un orgullo para mí poderles enseñar esto no tenga la menor duda que este mensaje más allá de oírlo por la radio me encargaré de que personalmente esta misma noche él tenga esta información que me acaba de dar señor reitero ha sido todo un honor tenerle gracias muchas gracias a usted buenas noches José Manuel seguimos con el relato ¿cómo se produjo la detención de Timothy McVeigh? fue de una manera bastante casual Timothy había huido en otro vehículo que tenía además preparado y estacionado en la zona y se dirigía fuera de Oklahoma pero como iba sin matrícula fue detenido y en ese momento las autoridades se dieron cuenta de que él era el autor del atentado durante el juicio nuestro protagonista declaró que los motivos que le impulsaron a detonar la bomba fueron los que ya hemos mencionado el incidente en el que fallecieron la mujer y el hijo de Randy Weaver y el asalto al rancho de la secta Davidiana el rencor contra el gobierno federal le empujó a poner la bomba en un edificio de empleados del FBI ¿y cuál fue la condena que se le impuso? la verdad es que el juicio fue bastante rápido por la claridad de los hechos Timothy fue declarado culpable del atentado y fue condenado a muerte el 13 de junio de 1997 el momento del ajusticiamiento llegó el 11 de junio de 2001 en Indiana y allí recibió la inyección letal que lo dejó muerto hubo una cierta polémica con un escritor que quiso estar presente en el momento de la ejecución aunque finalmente no pudo estar si era Gore Viral al parecer se había interesado tanto por el caso que no solo contempló la ejecución sino que llevaba tiempo carteándose con Timothy muchos medios de comunicación sobre todo de prensa lo criticaron de manera muy dura porque entendieron que aquella era una manera de defender al asesino pero Gore aseguró que no era así que simplemente quería conocer los motivos que empujaron a Timothy a cometer el atentado porque literalmente si no es un loco es un hombre demasiado afectado por el sentido de la justicia y muy serio en sus principios Llegó este escritor Vidal a publicar algo sobre el caso de Timothy McVeigh Sí, lo hizo en la revista Vanity Fair en el año 2001 y ahí publicó el resultado de sus investigaciones y de sus conversaciones por carta era una especie de ensayo por partes al que le puso el título de El significado de Timothy McVeigh ¿Qué tipo de información? ¿Qué contaba? ¿Qué aparecía en ese ensayo? Bueno, volvemos a lo mismo ahí se narra la frustración y el rencor que nacieron en Timothy a raíz del caso de la secta de los Davidianos según nuestro protagonista fue la mayor masacre de civiles estadounidenses a mano de su propio gobierno desde la matanza de los indios ocurrida en 1890 hay que recordar que Timothy creía que el incendio no fue un suicidio religioso sino un atentado por parte del FBI por eso en sus cartas describe los 51 días de asedio aquellos sonidos de cerdos chillando con que los agentes emitieron las 24 horas del día y el resto ya lo conocemos el 19 de abril de 1993 se produce ese asalto final en el que ningún agente del FBI acabó herido pero en el que fallecieron varias decenas de miembros de esa secta entre ellos muchos niños la opinión pública tras el asalto al rancho Davidiano se dividió mientras unos creían en el suicidio colectivo otros hablaban de incendio provocado una investigación oficial intentó descubrir incluso si el incendio había sido una negligencia por parte de los agentes del FBI pero finalmente esa tesis fue desechada Timothy en sus cartas expresaba su malestar ante una manera demasiado chapucera de cerrar el asunto en la que los medios de comunicación tuvieron parte de culpa sacando a la luz únicamente la información que mostraba el cabecilla de la secta David Cores como un auténtico perturbado mental que además abusaba de menores de edad por todo ello la opinión pública terminó creyendo que David había convencido a sus seguidores para que sacrificaran sus vidas provocando un incendio en el rancho de los davidianos con tal de no entregarse a las autoridades es un buen momento para hacer una parada contactar con nuestro detective privado de cabecera director de seguridad criminólogo Enrique Vega muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE buenas noches Adolfo Enrique ¿cómo se realizó la investigación policial del atentado de Oklahoma? pues mira Adolfo la investigación podríamos dividirla en dos líneas y en dos fases distintas la primera sobre la investigación del lugar del atentado en sí y la segunda sobre el responsable del atentado sobre las primeras investigaciones podemos decir que nadie sospechó nunca de un atentado de similares dimensiones y con un objetivo de ese tipo una vez ocurrido todos los cuerpos y fuerzas de seguridad se pusieron en marcha y se inició después de la atención a víctimas y heridos la inspección ocular del lugar del atentado la bomba estaba compuesta por nitrato amónico robado en una cantera y combustible esto es un explosivo casero que es muy volátil y debemos saber que el atentado afectó a edificios en 16 manzanas que es el equivalente a aproximadamente 16 campos de fútbol unos 110.000 metros cuadrados dañando además del edificio principal casi en su totalidad otros 326 edificios destrozó unos 86 vehículos y participaron en el rescate y atención de atentados más de 2.500 efectivos como podemos ver un verdadero caos una vez localizado el epicentro de la explosión se inicia la recogida de pruebas que sumaron un total de 3,5 toneladas y millones de piezas de información se tomaron declaración a más de 28.000 personas y en concreto se encontró el eje trasero de un vehículo y poco después se localiza el número de bastidor del mismo hecho que permitió seguir el rastro del camión y determinar que había sido alquilado en una empresa Juntyung City y aunque se había hecho con un nombre y documento falso permitió que los empleados pudieran hacer un retrato robot que luego veríamos que era bastante exacto al sospechoso con este retrato el FB inicia una batida de reconocimiento por todos los alojamientos y hoteles de la zona y concretamente en el Dreamland Motel como hotel reconocen al sospechoso que había pernoctado con un camión amarillo aparcado en la puerta y que se había registrado con su nombre real y curiosamente con el mismo domicilio que había aportado en el alquiler del camión la dirección le llevó a una granja en la que encontraron a dos hermanos que habían conocido a Timothy y incluso uno de ellos le había ayudado en primera instancia a localización de explosivos a partir del interrogatorio de los hermanos Fortier se pone en marcha la búsqueda de Timothy McVeigh y de Terry Nicholos como autores del atentado en la segunda línea de investigación se acontece lo que a la postre sería una mezcla de profesionalidad con un poco de suerte una hora y media después del atentado un policía de servicio que había sido informado por radio hace una detención rutinaria de un vehículo que circulaba sin matrícula este policía en lo que posteriormente se analizaría como una profesional actuación policial a la vista de muchos indicios que le resultaban extraños hizo salir del vehículo a Timothy desde la seguridad del suyo y le pidió que buscara su documentación Timothy al hacerlo señaló en su camiseta el arma que llevaba al cinto y eso hizo que el policía lo apuntara con su arma y le pidiera que se tiraran solo pudo detenerlo sin mayor riesgo para su seguridad y trasladarlo a la comisaría con cargo de tenencia y portar armas sin autorización y circular sin matrícula ni seguro en el momento de la detención se le encontró el arma cargada y montada en una funda de suelta rápida y con munición black talon que es una munición terrorífica de punta hueca que es muy devastadora y prohibida posteriormente en Estados Unidos llevaba chaleco de combate un cuchillo de grandes dimensiones y ropas militares y una camiseta con la leyenda de la frase que pronunció el asesino de Abraham Lincoln todo parece indicar que estaba preparado para el combate en el registro del vehículo se encontró una tarjeta de una tienda de armas y en el reverso tenía anotado necesitaremos más TNT estuvo detenido 72 horas gracias a que el juez que tenía que presidir la sala de los cargos menores de los que se le acusaba no pudo atenderlo por problemas familiares de no ser así probablemente hubiera estado libre en 24 horas de ahí la suerte a la que me remitía antes el 21 de abril el FBI teniendo la identidad de Timothy hizo coincidir su número de seguridad social con el número tomado por la policía local en su detención y comprueban que coincide que coincide la dirección tomada en la detención con la del alquiler del vehículo y con el retrato robot que tenía pasó a ser detenido por el atentado debemos decir que no actuó solo y que fue ayudado en el robo de los explosivos y en el plan de huida por Terry Nichols que sería detenido por las declaraciones de los hermanos Fortier y en el registro de su domicilio se permite encontrar diverso material incriminatorio como nitrato de amonio detonadores libros sobre fabricación de bombas y un boceto de Oklahoma City en el que estaba marcado el edificio federal que sería objeto del ataque así como el lugar donde se situaba el coche empleado por la huida de McBee a pesar de todo y después de una minuciosa y cuidada investigación del atentado la realidad nos demuestra que no existe nada perfecto en mayo del 2005 10 años después el FBI recibió una información de un preso de la cárcel en la que se encontraba Terry Nichols donde se hacía referencia a que en la casa de Nichols que había sido registrada por el FBI años antes se encontraba oculto gran cantidad de material explosivo se realizó un nuevo registro 10 años después y encontraron gran cantidad de material explosivo escondido bajo la casa la actuación de McBee y de Nichols fue tipificada como un acto de terrorismo autóctono de origen antigubernamental sin apoyo de ningún otro tipo de organización excelente trabajo Enrique gracias y buenas noches muchas gracias José Manuel ¿se conservan las cartas de Timothy? No, las cartas no porque Gore Vidal las destruyó después de usar su contenido dijo que no quería que nadie lo acusara de querer comercializar con ellas pero el contenido sí aparece en los trabajos de Gore quien por cierto dijo que la letra y la manera de redactar de Timothy eran las de una persona culta y educada ¿qué otros datos aparecen en esa correspondencia? Pues hay una parte curiosa en la que Timothy explicaba que su atentado no era un ataque sino un contraataque según su punto de vista el gobierno había atacado a sus propios ciudadanos en el rancho Davidiano y él simplemente les había devuelto el golpe y comenta literalmente fue un acto más semejante a Hiroshima que a Pearl Harbor Vamos a conocer ahora un fragmento literal de esas cartas en las que Timothy McVeigh recalca sus motivos a la hora de atentar contra empleados del FBI Aquí explicaré por qué cometí el atentado Lo explico no para obtener publicidad ni para ganar un argumento sobre el bien o el mal Lo hago para dejar las cosas claras en cuanto a mi pensamiento y mis motivaciones a la hora de atacar una instalación gubernamental Elegí hacer estallar la bomba porque una acción así serviría más a mis propósitos que otras acciones Más aún La bomba fue un ataque de réplica Un contraataque por una serie de asaltos acumulados y sus secuelas de violencia y daño en los que los agentes federales habían participado en años anteriores De todo lo visto se deduce que las operaciones federales se han vuelto cada vez más militarizadas y violentas al grado de que en el rancho Davidiano nuestro gobierno empleó tanques contra sus propios ciudadanos Por lo tanto el ataque tenía también una intención preventiva contra aquellas fuerzas y sus centros de control desde el edificio Decidí mandar un mensaje a un gobierno que se estaba volviendo crecientemente hostil La bomba contra el edificio federal fue el equivalente moral y estratégico de un bombardeo de Estados Unidos contra edificios en Serbia o Irak José Manuel este escritor Gore Vidal se implicó de alguna manera digo mojándose con su propia opinión en todo este asunto Curiosamente sí llegó a decir que Timothy no hizo nada que no hubiera hecho antes el gobierno estadounidense que cuando las autoridades producen un ataque se escudan en que son tiempos de guerra y que nunca se arrepienten de sus actos algo parecido según su opinión a este atentado de Oklahoma incluso llegó a apuntar que las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki fueron una especie de gesto de arrogancia y algo innecesario teniendo en cuenta que Japón estaba a punto de rendirse por eso Gore se quejaba de que los medios de comunicación no habían contemplado esa visión y que siempre presentaban a Timothy como un loco aunque los estudios psiquiátricos determinaron que fue consciente de sus actos en todo momento abrimos la puerta de nuestra sala de juicios al fondo ya me espera el juez Pinazo Bernardo Pinazo buenas noches y bienvenido a la noche de COPE bien hallado muchas gracias Adolfo ¿podrías destacar juez algún dato a nivel judicial sobre el asunto que nos ocupa esta noche? con independencia de lo que habéis explicado y muy bien por cierto me sumo a la felicitación me gustaría destacar un asunto que es la diferencia de trato de la tenencia de armas en países de nuestro entorno en Estados Unidos está permitido incluso hay asociaciones como la Asociación Nacional del Rifle que entiende que las armas es consustancial el sentimiento norteamericano de Estados Unidos de ahí que se promovió la segunda enmienda a su constitución después bueno pasa lo que pasa como por ejemplo esta semana otro ataque en Florida a un instituto en España y en países europeos pues tenemos una visión completamente distinta no es que no se permita es que hasta es delito y además es un delito contra la orden público que lo que se protege es la paz y la tranquilidad públicas estos delitos tratan de subvertir alterar las bases esenciales de la convivencia de un determinado sistema político y de ahí pues bueno pues que sufran determinadas modificaciones pero que dentro de esos delitos se encuentran los relativos a la posesión tráfico y depósito de armas municiones y explosivos lo que se trata de proteger la seguridad colectiva y el peligro que podría suponer pues la libre circulación de armas para la seguridad individual es lo que se conoce como un claro delito de peligro abstracto de aquí que se castigue simplemente la conducta por el hecho de poseer o tener armas o explosivos y que además es la propia norma la que establece el canon de peligrosidad en nuestro código se castiga con pena de uno a tres años la tenencia de armas si se tuviese más armas pues el castigo es lo mismo lo único que se modula es si tiene muchas o más aunque no se hayan empleado lo que sí es cierto y lo que me gustaría también destacar es que también se castiga la tenencia y el depósito de sustancias y aparatos explosivos inflamables asfixiantes incendiarios etcétera y eso se castiga con una prisión de cuatro a ocho años menos mal que en España está castigada la tenencia de armas y explosivos adolfo juez gracias y buenas noches buenas noches por cierto sabemos que Timothy fue ayudado en su momento por un tipo Terry Lynn Nichols ¿qué ocurrió con él? pues Terry fue condenado a cadena perpetua a pesar de que Timothy hizo todo lo posible por quedar como único culpable incluso intentó asumir su propia defensa para conseguirlo aunque no le fue posible aunque de cara a la justicia Terry y Timothy fueron los únicos culpables del atentado de Oklahoma algunas personas entre las que se cuenta el propio escritor Gore Vidal creen que existieron más criminales implicados personas con ideologías contrarias a los valores estadounidenses José Manuel ¿puede demostrarse o pudo demostrarse algo en este sentido? no hubo pruebas pero aún así Gore Vidal se preguntaba cómo una sola furgoneta por más carga explosiva que llevara encima pudo causar un destrozo tan enorme en el edificio del FBI el escritor estaba convencido de que el atentado fue una conspiración a gran escala una guerra interna que el gobierno intentó silenciar motivo por el cual la defensa de Timothy no pudo contar con las pruebas y los análisis de la investigación policial donde antes se levantaba el edificio murra hoy existe un monumento que conmemora el suceso y que homenajea a las víctimas del atentado es el Oklahoma City National Memorial la historia del terrible suceso quedó escrita en el libro de los autores Lowe Mitchell y Dan Herbert titulado Terrorista americano Timothy McVeigh y la bomba de Oklahoma José Manuel te espero la próxima semana para abrir de nuevo un expediente de la crónica negra gracias y buenas noches gracias buenas noches